No creía en los espinos hasta que te encontré Para merecer En la boca te pierdes No creas en los espinos hasta que te encontré No creas en los espinos hasta que te encontré No creas en los espinos hasta que te encontré En la boca te encontré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!